Hola a todos, bueno pues aquí estoy en el Mobile World Congress 2021. No hay muchas novedades pero las que hay nos ha impresionado mucho el entrenador de gatos. Fijaos, es una rueda que hay en el stand de Corea en la cual el gato se pone dentro y empieza a correr como un descosido y se puede configurar todo desde la aplicación de móvil para que pueda cambiar la velocidad en función de donde pongamos una luz. Fijaos el gato como empezaría a correr como si fuese un hámster dentro de una rueda persiguiendo una luz verde que de hecho se puede cambiar el color, que gestionamos todo el rato desde el móvil. En el móvil es bastante sencillo de gestionarlo. Una vez lo tenemos solamente tenemos que decirle dónde queremos poner el led, más arriba o más abajo. Si lo ponemos arriba el gato se esforzará más. Y una vez decidamos cuál es la posición podemos cambiar el color. Queremos que el led sea rojo, queremos que sea azul, etc. Una vez hecho eso obtendremos informes de cuántos metros realiza cada día. La idea es que se venda por 1800 dólares pero aún no ha llegado a Europa de momento se está expandiendo entre diferentes países. Y eso es todo. Esperemos que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, que lo compartas con tus amigos y aquí estaré en el Mobile World Congress siguiendo comentando las novedades. Hasta el próximo vídeo.